Continuamos con más, recordemos que la ciudad de Cuenca está ya lista para conmemorar sus 203 años de independencia. En celebración, la capital Azuaya se llena de fiestas y eventos en los próximos días de noviembre. Incluso alrededor de 3.000 estudiantes de 37 instituciones educativas de Cuenca desfilarán para rendir homenaje a la ciudad en sus 203 años de independencia. Para hablar de estos temas, estamos ahora con Andrés Pesantes, jefe de marketing y proyectos de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca. Andrés, muy buen día y sobre todo felicidades por un año más de independencia en una de las ciudades más importantes, más influyentes y más hermosas de nuestro país. Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días con toda la audiencia. Sí, muchas gracias por las solicitaciones. 203 años de independencia de nuestra querida ciudad de Cuenca. Contarles que para estas festividades, la ciudad ha preparado un contingente de múltiples actividades. Tenemos una agenda con más de 400 actividades que van desde el 26 de octubre pasado, fueron desde el 26 de octubre pasado y se prolongan hasta el 6 de enero. Tenemos actividades diversas de tipo cultural, de tipo deportivo, tenemos algunos ferias que muestran artesanía, muestran cultura, muestran toda la riqueza que tiene la ciudad. Decirles también que nuestra ciudad les espera con los brazos abiertos, tenemos una infraestructura hotelera con una capacidad muy, muy buena que está lista para recibir y albergar a todos los visitantes que tengamos ahora en este feriado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Precisamente este plan de contingencia para el feriado que se avecina en Cuenca, Andrés, con 1,279 elementos y 306 vehículos para la seguridad de los cuencanos y de todos los visitantes, tanto nacionales como extranjeros. Sí, hablar que el destino es un destino completamente seguro donde tú puedes caminar en la calle sin ningún problema, sin ninguna dificultad, incluso hasta altas horas de la noche compartiendo con la familia, con amigos, desde tu hotel, desde tu casa, hacia los distintos puntos turísticos que tiene la ciudad. Y la seguridad hace de esto que cuenca una ciudad totalmente segura y con toda la capacidad de la seguridad que tenemos podemos garantizar la estadía de nuestros visitantes. Ahora también el tema de que no habrá cortes de luz, Andrés, eso ya está absolutamente garantizado e informado por parte del gobierno central. Así es, así es, así es, contamos con esa seguridad, así mismo para que no haya interrupciones y la gente pueda disfrutar de los diversos eventos que se han programado para la ciudad. Esta, pues, agenda que se presenta, ¿no?, de eventos desde hoy, precisamente en la ciudad de Cuenca, que marca, sobre todo, parte de las festividades de la independencia, conciertos gratuitos, festivales, rutas turísticas, desfiles estudiantiles, serenatas nocturnas, incluso, que son muy tradicionales en la ciudad de Cuenca. Cuéntanos un poco al respecto, Andrés. Hay artistas, incluso internacionales, que entiendo se van a presentar en los próximos días. Sí, justamente el día de ayer, en la noche, tuvimos ya la presentación de Luis Fonsi en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, con un lleno total, un evento sumamente organizado para el disfrute de todos los cuencanos y los visitantes. Posterior a eso, tendremos otros artistas internacionales, en el tradicional Huayna Capazo, esto con artistas de renombre, tenemos la Sonora Dinamita, Latin Brothers, Orquesta Adolescentes y otros más, que estarán esa noche deleitando a todos los cuencanos y los visitantes. Posteriormente, me parece que vienen otros artistas más, tenemos a Romeo Santos, el 30 de noviembre, también esto dentro del marco de las festividades. Y ahora, Andrés, la elección de la Cholita Cuencana, también algo histórico, tradicional y que llena de encanto a propios y extraños también. En este 2023 se va a cumplir hoy, 1 de noviembre, también en el Estadio de la Parroquia Ricaurte. ¿Cuál es esa logística también para esta elección de la Cholita Cuencana? La logística de la Cholita Cuencana es siempre rescatar todo el valor cultural, poner siempre adelante el valor de la ruralidad, de lo que nos represente la Cholita Cuencana, un símbolo de una mujer trabajadora, una mujer luchadora, una mujer que se ha independizado y vela por su familia siempre. Entonces, es importante que tenga estos espacios. Estos espacios, sin duda, marcan trascendencia aquí en la ciudad, dándole el espacio y el valor que amerita la cultura desde la Cholita Cuencana. Ya para, por otro lado, ya para el 3 de noviembre, la conmemoración, precisamente en ese día que se cumplen los 203 años de independencia de Cuenca, el municipio también ha elaborado una agenda protocolaria, ¿no? Que arranca muy temprano con una misa de acción de gracias en la Catedral Histórica, también hermosísima, la Catedral de la Inmaculada Concepción, y luego también una ofrenda floral en el Parque Calderón y la sesión solemne. ¿Qué es lo que se espera en esta agenda del viernes? En esta agenda del viernes se pretende ya darle a conocer muchas de las actividades que se van a realizar, algunos proyectos, así mismo como el saludo a la ciudad por parte de las autoridades, el saludo del nuestro señor alcalde, que está sumamente comprometido con la ciudad, con 101 propuestas que ha desarrollado en su plan de gobierno, entonces la sesión solemne también marcará esa forma de mostrar cómo se ha venido llevando la gestión en la parte administrativa, en la parte que vela por los ciudadanos, y ahí está la muestra de esto, ¿no? Hacer que las fiestas se vivan, se disfruten de una manera segura, de una manera tranquila, de una manera confiable, dando esa confianza, esa garantía a los que nos visitan y a nuestros queridos cuencanos. Andrés, otro tema no menos importante, más bien que preocupa no solamente a los cuencanos en sí, sino a todos los ecuatorianos, es la inseguridad. Sabemos que está precisamente pues garantizada el resguardo, el buen resguardo de todos los turistas que vayan a visitar Cuenca en estos días, pero también cuáles son otros desafíos que le espera también a la alcaldía de Cristian Zamora en estos próximos años de administración. Los desafíos en cuanto a la seguridad es poder establecer múltiples protocolos de seguridad articular a todas las dependencias que están encargadas de la seguridad y hacerles caminar por un único sendero, que es el de velar por la seguridad de toda la gente que está aquí en Cuenca, que nos visita. El desafío es entender que la seguridad garantiza todo tipo de actividades y que la seguridad también tiene incidencia directa con el dinamismo de la economía. Es decir, si no tenemos seguridad, a lo mejor ahora en Cuenca estuviéramos pasando algún tipo de escasez, digamos así, en cuanto a la visita del turista. Entonces, trabajar en la seguridad yo creo que beneficia a todos los sectores. Entonces, el compromiso realmente de la administración es hacer que esta seguridad sea totalmente integral. Tenemos ahí el trabajo de Guardia Ciudadana, de la Policía Nacional, tenemos la Policía Turística, tenemos a la EMOC, que siempre están trabajando y velando por la seguridad de todos los que estamos aquí en la ciudad. Muy bien, Andrés, y por último, y también algo que emociona también a los cuencanos y por supuesto a los ecuatorianos que visitan la capital Azuaya, ¿no? En la parte gastronómica, algo muy tradicional en Cuenca, el motepillo, el hornado, incluso el cuyasado, incluso la horchata también. ¿Hay festivales gastronómicos que se van a presentar en estos próximos días? ¿Dónde van a ser y qué va a incluir? Ya, tenemos varios festivales gastronómicos, varios de ellos se van a desarrollar en una zona tradicional de Cuenca, en el sector de la Don Bosco y 12 de Octubre. Ahí tenemos el festival de la Cascarita y el festival del cuyasado, el festival del hornado. Más que eso, también invitarles, siempre hay oferta gastronómica para todos en los mercados de la ciudad. Los mercados de la ciudad están totalmente aptos para recibir a los turistas, brindarles todas las comodidades en cuestiones de limpieza, de atención al cliente. Estamos muy, muy preparados en sentido. La gastronomía en la zona rural, las parroquias rurales sin duda tienen una oferta muy, muy amplia en la gastronomía, en actividades turísticas, en cuestiones de naturaleza, en cuestiones de salud. Entonces, tenemos una oferta muy, muy, muy variada. Y la gama gastronómica aquí en Cuenca, sin duda, es muy, muy amplia. Cultural, gastronómica, social y de todo tipo también. Andrés, muchísimas gracias por la entrevista y que estos próximos días sean de absoluta festividad en la capital Azuaya. Y felicidades también por los 203 años de independencia de la ciudad. Gracias y quedan todos correnmente invitados, perdón, a disfrutar de estas fiestas. Siempre, siempre aquí Cuenca los espera con un abrazo. Y más que todo eso, les garantizamos una ciudad segura, apta para caminarla y disfrutarla en todo, en todas las actividades que están programadas. Muy bien, muchas gracias Andrés. Y sobre todo con luz. Ya lo ha anunciado el gobierno nacional en los próximos días. De feriado habrá luz en todo el país. Muchas gracias Andrés Pesantes, jefe de marketing y proyectos de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca, hablando de la agenda de eventos por la independencia de la capital Azuaya.